bueno estamos listos bienvenidos todos una vez más a este maravilloso espacio paula saludable por edu digital media feliz de estar aquí un día más y de poder compartir con ustedes toda esta información maravillosa que me encanta de nutrición de bienestar de salud porque bueno de eso se trata sin salud no hay nada señores así que por eso esta maravillosa misión de educar y de transmitir de enseñarles todas las cosas maravillosas que podemos lograr a través de la alimentación saludable y natural y el día de hoy quise traerles un programa yo pienso que dedicado a la mujer aunque también los hombres también por supuesto créanme que se van a beneficiar mucho de todos estos consejos que les voy a dar porque hoy quiero hablarte a ti mujer que estás en esa etapa que quizás puedes pensar que es terrible y que se te está cayendo el mundo conocida como la menopausia pero que si encuentras hábitos y adoptas estilos de alimentación diferente puede llegar a ser una etapa maravillosa más de la vida porque si bien es cierto que hemos escuchado muchas veces y es así como que no no queremos llegar a esa etapa ninguna de nosotras porque escuchamos cosas tan horribles que nos que le suceden y a pesar de que bueno es una etapa natural un proceso natural de la mujer porque nosotras como mujeres pasamos desde que estamos muy pequeñas vivimos en un constante cambio hormonal desde que empezamos en la edad de la pubertad luego cuando entramos ya en la edad adulta con el tema de la fertilidad cuando quedamos embarazadas luego con la perimenopausia la menopausia y la posmenopausia pero hoy específicamente quiero enfocarme en la menopausia porque la verdad que es una siento que es algo que aqueja muchísimas mujeres y que si no sabemos controlarlo la verdad que puede debería así podemos pensar que el mundo se nos está viniendo encima porque la verdad que este de los desbalances hormonales en esta etapa de la mujer como es la menopausia puede crear y traer síntomas terribles como son aumento de peso como son sofocos depresión ansiedad esos calorones que sienten y expresan muchísimas mujeres inclusive problemas para dormir entonces si sumamos todos estos síntomas la verdad que sí podemos decir pobrecita la mujer en esta etapa la menopausia como sufre pero quiero decirte que no estás sola porque más del 75 por ciento de las mujeres sufren de los síntomas hay mujeres que pasan por este esta transición y la verdad que ni se dan cuenta porque no tienen ningún tipo de síntomas pero es muy frecuente el 75 por ciento de las mujeres sufren o padecen de los síntomas de la menopausia pero entonces bien ahora porque sucede esto porque las mujeres pasamos por este proceso de sentir síntomas y pues la verdad es que pueden suceder por muchísimas causas y te voy a hablar de las más frecuentes y de las que son más fáciles pues como de identificar y fáciles también de adoptar cambios para poder mejorar uno de ellos es el dormir cuando tenemos problemas para dormir la verdad es que se afectan muchísimas otras hormonas en nuestro cuerpo así que mi primer consejo señores mujeres es dormir así que ustedes también hombres ayuden a sus esposas a que tengan una calidad de sueño mejor y cómo podemos hacer y la verdad es que muchas veces el estrés hace que tengamos problemas para dormir también problemas en el en el ciclo circadiano puede ocurrir que hayan alteraciones del sueño pero también hay malos hábitos que hace que se incrementen estos problemas para dormir por como por ejemplo exceso de cafeína entonces te recomiendo si eres una de esas mujeres que toman muchísimas tazas de café al día vamos a empezar a reducir un poco la dosis y quizás bueno a una taza y por qué no entonces mejor sustituir la cafeína por alimentos que realmente nos den energía porque muchas veces tenemos la excusa de que no tenemos sueño vamos a tomar café cuando esa ese es un período es decir esa energía que nos produce la cafeína son periodos muy cortos luego cuando ya pasa su efecto pues otras estamos como que otra vez con sueño y entonces tenemos que volver a tomar café en cambio si nosotros adoptamos hábitos de más bien incluir alimentos que nos proporcionen energía como por ejemplo los arándanos como por ejemplo muchísimas hierbas que son energéticas la cúrcuma que es excelente también para la energía muchas frutas que tiene además de antioxidantes son que nos proporcionan energía sería maravilloso entonces más bien adoptar entre bebidas té que nos ayuden a mejorar esa 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 energía y entonces no tener la excusa de utilizar la cafeína para poder tener estar más activa porque la verdad es que puede afectar el ciclo del sueño y además de eso bueno el estrés es una de las segundas causas por la que existen estos desbalances hormonales que afectan a muchísimo la mujer durante la etapa de la menopausia porque el estrés afecta pues está afectado por hormonas como el cortisol que aumenta muchísimo el cortisol también el cortisol se afecta por el estrés y el estrés puede ser no solamente por causas emocionales sino también se da cuando sube y baja la insulina pues de manera muy drástica así que nuestro cuerpo generalmente se ve afectado por estrés ya sea emocional o estrés por alimentación entonces el estrés es algo que debemos también saber controlar y allí entra mucho también la parte emocional y por eso yo siempre les digo tómense su tiempo para respirar tómense su tiempo al día para cuando sentimos que estamos tan abrumadas vamos a tomar 5 minutos de nuestro tiempo para calmarnos es muy importante la respiración tener la conciencia de hacer inhalaciones y exhalaciones que sean mucho más largas que nuestra inhalación eso nos va a ayudar a obtener mayor oxígeno a poder drenar el dióxido de carbono y a que nuestra mente esté más clara y más abierta pues a procesar las emociones a pensar mejor y bueno y a llevar más fácilmente las cargas del día a día es parece tonto y es súper sencillo la verdad que yo lo practico mucho cuando siento que estoy como que ahhh quiero explotar y estoy en el carro miren apague un momento todo el volumen de su radio lo que estén escuchando y respiren créanme que van a sentir la diferencia exhalaciones más largas les va a ayudar muchísimo a ayudar a controlar el cortisol y a mejorar el estrés que es uno de los detonantes de que las mujeres puedan tener alteraciones hormonales y sentir de manera más profunda y más drástica los síntomas de la menopausia otro de los consejos que les puedo dar el día de hoy para controlar las hormonas durante este periodo de transición de la menopausia es la alimentación y si bien es cierto que hay muchísimos alimentos que nos ayudan a mejorar en todos nuestros sentidos ya hemos venido hablando en programas anteriores de los mejores alimentos para nosotros todos sabemos que debemos tomar más agua que debemos estar hidratados todos sabemos que debemos aumentar nuestra ingesta de vegetales frutas hortalizas todos sabemos que debemos tener una actividad que nos dé placer y que nos provoque por lo menos movernos 30 minutos al día todos sabemos eso pero el problema es que muchas veces no lo aplicamos entonces ahí está eso de también que sea la alimentación que son parte de este proceso de sanación o de mejorar los síntomas durante nuestra etapa maravillosa porque vamos a verlo así una etapa más maravillosa de la mujer como es la menopausia entonces bueno incluye aquí te dije bueno anteriormente te hablé de los arándanos pero también recuerda incluir hierbas incluir las especias recuerda también incluir los fermentados que te van a ayudar también no solamente a tener energía sino también ayudar durante este proceso a nuestro intestino que siempre les hablo y les hago mucho mucho énfasis en la salud intestinal porque también es parte de la importancia de que nuestras hormonas estén controladas no solamente los estrógenos que es la hormona es la que se ve más afectada durante esta etapa porque viene como en caída libre además de los estrógenos que es la hormona más importante por la que se ve más afectada a la mujer durante esta etapa de la menopausia además hay alimentos que ayudan muchísimo a esto como todo lo que son el kale, las hojas verdes, el repollo, las coles de Bruselas son alimentos que te van a apoyar durante este maravilloso periodo de transición de la menopausia además de eso hay hábitos que debemos tratar de ir cambiando y te voy a hablar algo que es muy importante que son las toxinas porque las toxinas pueden afectar muchísimo los desbalances hormonales no solamente durante la etapa de la menopausia sino también desde inclusive desde pequeños y te voy a hablar de algo que a lo mejor puede sonar y te vas a quedar como caca y es así y afecta y es el tema del plástico porque estamos la verdad es que invadidos de plástico alrededor de todo desde que las personas que utilizan el plástico para conservar lo meten en el microondas durante 3 minutos para que la comida esté bien calientita para comérnosla hasta desde las personas que están acostumbradas a tomar ese café lo llevan en el drive-thru o para llevar y generalmente te colocan estas tapas de plástico lo que te quiero hablar hoy del plástico es que es sumamente tóxico y más cuando entra en contacto con el calor y esta toxicidad puede afectar también a nuestras hormonas y hacer que sean disruptores hormonales es decir que se convierten o hacen ellos pareciera que funcionan igual en el caso hablando de la mujer de los estrógenos entonces por eso se llaman disruptores hormonales y hacen que o se bloqueen la hormona o se parezca a ella entonces aumenta la actividad hormonal en nuestro cuerpo entonces por eso a veces las personas no lo sabemos y si el plástico es súper tóxico por eso el día de hoy quiero invitarte a que hagas esos pequeños cambios si quizás te dan la tapita caliente te dan la tapita de plástico en el lugar donde vas y compras el café pues bueno usted trate hoy en día y un poco más de conciencia y ya veo que hasta inclusive utilizan muchos estos que son cartones reciclables materiales que son un poco más saludables para y también ecológicos y amigables con el ambiente pero si usted le dan esa tapita de plástico usted le quita la tapita de plástico y pues se toma su café en su envase de verdad que tratar de que sea piense usted en su salud piense esto es un disruptor hormonal y más si estás en esta etapa inclusive en los niños no saben cómo los afecta desde pequeños estos problemas de plástico y toxicidad para nuestro organismo y también lo invito a que utilice más los envases si es de los que lleva comidas utilice envases de vidrio la verdad que son muchísimo más primero son más higiénicos porque no atrapan gérmenes y bacterias y además de eso va a evitar el problema de toxicidad en su cuerpo por disruptores hormonales como el plástico en la comida inclusive las botellitas de plástico que ustedes las dejan en el carro y duran como tres horas con ese calor y si está aquí en Miami bajo 100 grados Fahrenheit créame que lo que usted se está tomando allí es una bomba oye así que entonces lo invito a que utilicen más sus botellitas de vidrio que sean reciclables vamos a ser también un poco más conscientes y aparte de amigables con el ambiente pues amigables con usted con su propia salud entonces bueno estos han sido mis consejos el día de hoy pues para mejorar y llevar de manera más plena la verdad esta etapa es maravillosa en la menopausia porque quizás desde jóvenes a lo mejor pensamos que no es que falta mucho tiempo para que yo llegue a esa etapa pero es que no tiene que esperar si tú eres joven el día de hoy no tienes que esperar a que llegue ese momento para empezar a cuidarte y para empezar a cambiar o a adoptar mejores hábitos que créeme no solamente estos consejos que acabo de darte el día de hoy van a ayudar a las mujeres en etapa menopáusica sino también a las mujeres desde temprana edad porque muchas de estas cosas también te ayudan a mejorar problemas de tiroides hay ahorita hay como esto es como una epidemia que muchas mujeres sufren de hipotiroidismo de Hashimoto inclusive de resistencia a la insulina entonces hormonas nuestro cuerpo tenemos muchísimas hormonas en nuestro cuerpo y estos consejos te van a ayudar a mantener ese balance hormonal y que pues tu cuerpo esté en perfecto estado y que pueda funcionar de manera perfecta entonces son muy fáciles de adoptar la verdad que no es nada aquí no estamos hablando nada que no podamos hacer son hábitos que podemos ir cambiando día a día día a día proponerte hacer algo diferente y ya esto se va a convertir entonces en hábitos y luego no va a ser algo que vas a hacer por un día sino que se va a convertir en un estilo de vida así que te invito a vivir esta parte de tu vida plena esta parte de tu vida con plena conciencia de que todos vamos a llegar hasta allá ojalá Dios nos permita llegar a todas a esa maravillosa etapa pero que no estás sola y que puedes empezar desde hoy a adoptar cambios que pueden ayudarte a mejorar tu salud y tu balance hormonal así que bueno me encantó este programa súper práctico espero que lo pongas en práctica pues a partir del día de hoy me cuentes luego cómo te vas a ir sintiendo de aquí por aquí ya hay varias que lo van a hacer así que bueno te espero el próximo jueves por aquí por edu digital media para saber muchísimo más acerca de salud nutrición y bienestar besitos